Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar Y nos hizo llorar y amanecimos con los ojos hinchados Pero enamorados, más enamorados Que cuando hacemos el amor, callamos Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo De tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos Y aunque sufrimos, así aprendimos Ejiste en peligro un gran amor Anoche hablamos del amor y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos Luego mil besos nos dimos, luego hicimos Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Yo me pregunto Yo me pregunto que magia hay en ti mujer Que de mirarte tiembla mi cuerpo, crece mi piel Yo me pregunto si hay hechizo por ese amor Yo me pregunto cual es la magia que hay en tu voz Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me hacía yo, que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Yo me pregunto si hay hechizo por ese amor Yo me pregunto cual es la magia que hay en tu voz Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me hacía yo, que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos Pues vivimos, pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oye, que mala memoria Recuerda ¿Cómo me vas a decir? Que no recuerdas quién soy No te has cansado de mí Mi ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir? Cuando te hablan de mí Si sabes bien lo que fui No tienes por qué fingir Si lo has olvidado Hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria Yo fui el protagonista en tu historia ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías? Y te salvó del hondo abismo al que caías Y ahora me estallas en la cara tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba Se fue y me llevo a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún me escuerza el fuego Que al meterlo su brillo Su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor De una flor desnuda De una historia muda Y yo que hasta ayer solo fui un olor basal Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir La quiero a morir Conocen bien cada guerra Y de la vida y del amor también Ven, 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 ven Ven, ven, ven El se cree muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor El se cree El primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce Que conoce cada punto Donde estallas De nacer Se equivoca Se equivoca Pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile 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 Tanto o lo mejor Sé que él dice que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día que pasaste junto a mí Oye, se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto ¿Dónde estallas? Detrás de él Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alantes Que nos quisimos para morir Dile que improvisar y descalicia Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto como mejor Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere Siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo Hasta donde nos llegue el viento Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta como me desas yo sin ti no sé vivir No sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño, mami, te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia Y la que me lo cura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Pero completo cariño, te vuelvo a ser con mi medicina Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tiene la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Otra vez! Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz La noche está bella La noche está bella, hay luna y estrellita La ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguanto las ganas De inventar mi barra y ponerme a gozar ¡Buscaré una chica alegre y torbón! ¡Buscaré una chica alegre y torbón! Robaré a la vida la felicidad Baila, brinca y salva que el tiempo se pase ¡Y un fin de semana es para acosar, familia! Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Oye, hermano, creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos, de tus versos, de tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón, la culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces hace trampa Ayer te tuve Y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban Explícale el motivo de las noches y los días Que juraste atodillada que era mía quien querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste No me dejes solo en este aviso Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este aviso Solo quiero que comprendas Que el dinero contra todo Pero nunca el sentimiento Ve y grítale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este aviso Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Dile a ese a quien amas Que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Dile que también me amaste Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este aviso Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Pero nunca el sentimiento Dile, dile Vete y dile Dile que también me amaste 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 ¡Gracias!